Con las primeras luces de la mañana ya nos encontramos en esta finca de mil hectáreas de monte bajo, pino, encinas y eucaliptos que dan cobijo a diversas especies autóctonas como el venado y el jabalí. Su edificación no sólo está dedicada a la caza sino también a eventos y celebraciones en los distintos espacios Carverga. Comienza la mañana reponiendo a fuerza con el desayuno montero preparado a total efecto en el salón central de esta bonita finca, un menú variado con el que los monteros podrán aguantar las más de tres horas de montería que nos quedan por delante. Bueno, buenos días, nos hemos desplazado una vez más a la zona de Ciudad Real donde hay muchísimas fincas de caza como es la que estamos hoy, Jesús. Buenos días. Buenos días. Cinegética cuerdobesa. Encantado. Bueno, ¿qué zona cazamos hoy de la finca de Navalmoro? Pues hoy cazamos el Cerro del Águila, lo vamos a cazar con 22 puestos, todos colocados en torretas. Los puestos mayormente son de cortadero, todas las torretas colocadas en el cortadero irán en el cortadero y algunos tienen testeros. Cazamos con 12 mealas, con 22 puestos como te he dicho, y mayormente lo que venimos a batir hoy es jabalí. También hay venado, muflón y gamo, pero en menor proporción es jabalí. Y esperamos a echar un buen día porque las previsiones son de matar algunos trofeos con calidad, de machos. Y no sé. ¿Qué cupos llevan los cazadores? Llevan un cupo de 5 machos, algunos los tienen ampliados 6 y como te digo, mayormente lo que se van a batir son jabalí. Sí, la pieza es pregoniante del jabalí, que al final es lo que más les gustan a los cazadores. Así es. Bueno, nada, luego a la tarde veremos ese plantel a ver cómo se forma. Esperemos que sea magnífico. Que la jornada que no llueva, que amenaza lluvia hoy. Que amenaza lluvia, pone que va a empezar a llover a partir de las 2 de la tarde. Esperamos que por lo menos nos deje montear porque sabemos la problemática con la lluvia, que en Paraguas, además hay puestos que van bastantes personas al puestos. Entonces eso dificulta en cierta medida los lances y más esto no hablamos de jabalí. Esperamos que por lo menos nos respete y nos deje montear y después si tiene que llover que yo iba. Muy bien, luego veremos el resultado. Venga, gracias. Gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos por venir. Es el segundo año que monteamos esta finca. El año pasado, pues la verdad que todo fue espectacular. Monteamos este año con 22 puestos, perdón, 23 puestos. La propiedad lleva dos elegidos, que son el 23 y el 26, y el resto están todos los puestos, ¿vale? La densidad de animales es bastante grande, pero la finca no es cercada completamente. Tiene dos cierres. Si dejamos pasar las reses, pues esas reses, y más después, el año pasado los vamos a montear, este año ya sabéis lo que es una montería, porque el año pasado monteamos después de tres años. Y este año, pues vamos a tomar un año nada más, de una a otra. Entonces, si dejamos pasar esas reses, esas reses se pierde en la montería y entonces no somos los puestos. Entonces, la mancha está muy bonita, el otro día vinimos y hay bastante grandes machos, y creo que vamos a pasar un buen día. Vamos a montear con 12 realas, ida y vuelta. Vamos a montear hasta que más o menos todo el mundo haga el puestos. Vamos a daros unos precintos por puesto, con el número del puesto, ¿vale? Animal que abatéis tiene que llevar el precinto, ¿vale? O sea, se han hecho para todos los puestos, llevan nuestro logotipo, y todas las animales que vengan aquí tienen que venir con este precinto blanco, los puestos nuestros, ¿vale? Para saber realmente lo que cogen los perros, los que van de la propiedad, los que son de ustedes, ¿vale? Pasar un conteo y las cosas nos gustan a ver bien esta, ¿vale? O sea, pues dime el número del 1 al 23. He hablado dos veces con un francés y ya sé francés. ¡Francés! El quince. La perspectiva es que hay que apuntar, que es fino y tranquilo. No creo que llueva ya hoy, ya cuando acabe. Que llueva cuando acabe. ¡Vamos! Hola, mi nombre es Jim. Estamos de Francia, con mi hermano, aquí. Y estamos muy felices de estar ahí. Y espero que tengamos buenas enseñanzas hoy. Bueno, pues hombre, esperábamos, vamos, esperamos que se dé bien. Lo que pasa es que en los últimos días vamos a cazar una hombría, que es la hombría del águila. Y en los últimos días aquí, pues ha hecho muchísimo frío, mucho hielo. Y se nota que algunos de los animales se han salido de la mancha. Los comederos estaban, vamos, los comederos estaban con una cantidad importante de animales. Y en los últimos seis, siete días, por el tema de los fríos, pues ha bajado un poco la densidad. Pero vamos, para dar un buen día de cacería con el número de animales que hay, si será todo bien y el tiempo nos respeta, llegaremos a lo que teníamos previsto. Deciden 110 animales. Pues vamos al 21. Dicen que hay un puestazo. Tiramos al suelo. Vamos, que no tenemos tacharitos ni nada, pero que por lo visto dicen que es muy creencioso. Y salimos a la última. Los últimos serán los primeros. Vamos a ver cómo escapamos. La ilusión es lo que no puede faltar antes del comienzo de la jornada de caza. La vuelta a su término puede terminar en decepción o en euforia, según se haya desarrollado. Acompañamos a Jean, cazador francés en su aventura cenigética en España, a ver qué le depara la jornada. Los cazadores foráneos no están acostumbrados a cazar con las reses a la carrera, aunque poco a poco y con sus escapadas a la península, van protagonizando bonitos lances monteros que agrandan su afición a la montería española. 7.64 Automático Endpoint Nos situamos en el puesto 21, que no tira cortadero, sino a una pequeña esplanada alrededor de la torreta en 360 grados, donde en la zona baja ya se sitúan las realas para sortar en esa zona. En la mancha, además de jabalí, gamo, venado y muflón, también hay machos monteses, que por supuesto no entran en el cupo de hoy, lo que aprovecha este para pasearse descaradamente delante de la torreta. Endpoint 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 Jean ya ha podido disfrutar de su primer lance a un muflón... ...y ni corriendo ni parado lo ha podido alcanzar. ...y ni corriendo ni paradoin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el contrario, en esta postura y tras agotar toda la bala del cargador, ha logrado hacerse con él y sumar un ejemplar para esta jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta postura se está viendo movimiento de reses y se está permitiendo el poder elegir a la pieza que tirar, como en esta ocasión que sí se le ha tirado a este javelir por su condición de macho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuevo lance para este cazador y nueva pieza cobrada. Sin duda está siendo una jornada muy entretenida para él. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los realenos no paran de alentar a sus perros para que sigan batiendo la mancha. Está bastante cargada de reces que hay que mover para llevarlas a las posturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Un gamo ramonía entre las encinas y parece aceptable. A Francisco le parece bueno y efectúan un primer disparo que le alcanza en el pecho, para rematarlo tras una carrera hacia abajo de otro certero disparo. Las previsiones comienzan a cumplirse y ha aparecido el agua. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Se había fallado el primero, pero el que venía por detrás tiene mejor trofeo y termina siendo abatido. Esta postura ha podido disfrutar de todas las especies que hay en la mancha, como el muflón, el gamo y el jabalí. Está siendo una postura completa. ¡Que te come! Te tienes puesto en tu vida. ¡Joder, qué puestas! Bueno, pues el día es mejor imposible. Un gamo, un muflón, cuatro guarros y la verdad que, vamos, para mí el puesto de la temporada. Y bueno, con mi rifle, un Blas R93 que me regalaron precisamente seis cazadoras que están hoy aquí, porque me casé hace poco y me lo han regalado como regalo de boda. Y vamos, le estoy dando un estreno que es buenísimo. Pero vamos, un monterión, ¿eh? Un monterión y este es un puesto de sobresalientes. Y ya está. Vamos a ver si recogemos y que están ya los perros en los coches y empezamos a pistear, que es lo que tenemos que hacer ahora. Buena calificación la que le ha dado al puesto Francisco, ya que seguro que no ha disfrutado de tanto en sus jornadas cinegéticas de la temporada como en la de hoy. Como bien ha dicho, y con los perros ya en los camiones, es hora de buscar y ver los trofeos obtenidos y marcarlos para su recogida para llevarlos a la junta de carnes. ¿Una cochina? ¿Una cochina? ¿Una cochina, pero bueno? ¿Pantablilla? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos despedimos del Cerro del Águila, donde el frío y el aire han condicionado el resultado final de la montería. Gracias por ver el video.